Muy buenas noches a todos. La verdad que ahora los puedo ver a todos desde arriba, ¿no? La verdad que de allá abajo por ahí uno no toma la magnitud y el orgullo de verlos a todos aquí. Desde ya quiero agradecer a nuestro vicegobernador que nos ha visitado esta noche, una visita muy importante. La verdad que yo creo que el Centro Comercial e Industrial de San Carlos y la región sin lugar a dudas merece tener esta presencia porque realmente lo venimos bregando hace mucho tiempo. Que sinceramente una persona como él, un dirigente muy importante de nuestro gobierno, nos visite en San Carlos. Esto realmente, tenemos que agradecerle realmente que esto haya sido así. También estamos muy contentos por sus palabras que fueron muy adecuadas a la cena que nosotros estamos teniendo esta noche. También le voy a agradecer desde ya a nuestro presidente que hizo un esfuerzo muy grande, Carlos Minardi, que le agradezco mucho la verdadera esfuerzo al presidente de la Federación de Centros Comerciales de la provincia en estar aquí. De la misma manera, quiero agradecer al presidente regional de CAME, el señor Tomás Vallejos, que realmente engalana la gente de CAME a nuestra reunión. El año pasado también había sido imposible que ambos hubieran podido estar aquí y este año pudimos contar con él. Desde ya a nuestro intendente municipal, Omar Príncipe, le agradecemos mucho también que esté presente en esta reunión. Y bueno, no me quiero olvidar de Mauricio Colombo, realmente que nos está visitando. pero en realidad lo que yo tengo que decirles es otra cosa realmente que a ustedes les tiene que interesar y mucho. Este presidente, como esta comisión que realmente nos está acompañando hace un año y muchos de ellos hace tres años, sigue trabajando incansablemente en instituciones institucionalizar el centro comercial e industrial. Recuperar todo lo perdido nos ha llevado mucho tiempo y tal vez nos va a llevar un tiempo más. De ahí que por ahí mucha gente nos pregunte por qué todavía no se puede hacer esto o por qué el centro comercial industrial no hace aquello. Yo les quiero responder a todos aquellos que se hacen este tipo de preguntas que hay cosas realmente que el centro comercial está haciendo, está trabajando día a día incansablemente para poner a la institución en el nivel que nosotros consideramos que debemos ponerlo. lógicamente que en estos tres años recuperar los últimos 18 es imposible. Nos gustaría mucho de que todos aquellos empresarios de 25, 28 o 30 años nos estén comprendiendo que realmente una institución que no pudo trabajar adecuadamente en los últimos 14, 15, 16 años hoy realmente lleva su tiempo volver a explicar qué es nuestro centro comercial e industrial y qué llegada debe tener un centro comercial e industrial. ¿Para qué está? No es solamente para dar una capacitación. Es para que todos los empresarios realmente se acerquen comerciales e industriales y nosotros podamos trabajar por ellos. Por ende, aquellos que realmente se hacen esta pregunta del por qué a veces o para qué a veces está el centro comercial, yo les doy una respuesta y la respuesta real es que para saber hay que acercarse al centro comercial e industrial. Yo como empresario de la ciudad de hace más de 35 años, lo que intento hacer y decir con esto es que realmente hacemos lo imposible por poder llegarles a cada uno de nuestros empresarios. Lo intentamos día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!